El viaje al principio de los tiempos ha comenzado este miércoles en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas del CERN en Suiza. El mayor y más caro acelerador de partículas del mundo, el LHC, empezó a funcionar a las 9 de la mañana de este miércoles cuando el primer haz de protones recorrió los 27 kilómetros de diámetro de este acelerador. Es una noticia que ha sorprendido a todos y ha revolucionado la actualidad del mundo, probablemente. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de volver a charlar con Juan José Cádenas, que es físico del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, y que actualmente trabaja y dirige proyectos en el Laboratorio Subterráneo de Canfrán. Juanjo, bienvenido a Periodista Digital. Hola, Miguel. Encantado de estar aquí. Es curioso porque usted una de las cosas que, aparte de ser físico, también es literato, porque ya tiene un par de libros publicados, el último de ellos, Materia Oscura, que además nos centra en este Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en el que la verdad, bueno, pues novelado, por supuesto, juega con la idea de que ese acelerador de partículas podría crear materia propia de las estrellas que pondrían en peligro nuestro planeta. Más de uno, su novela se la ha tomado en serio, ¿no? Por las noticias o chistes o... Hay gente que se ha tomado más en serio que otras, pero sobre este tema, ¿no? De el fin del mundo. Bueno, Miguel, te voy a decir una cosa. Es mucho más interesante que eso. En realidad, este es uno de estos casos que la realidad, como dice el refrán, supera la ficción. La historia de materia extraña, cuando yo planeaba escribir esta novela bajo el auspicio de Espasa, andaba buscando un tema, quería un tema interesante, un tema de thriller, que es lo que ahora está de moda, y recurrí un poco a la bibliografía. Entonces empecé a mirar un poco lo que había ocurrido en el año 1999 y 2000, cuando el acelerador americano RIC empezaba a funcionar. RIC era una versión más pequeña del LHC. Entonces, en ese momento, el señor Walter Wagner les había puesto una denuncia porque se iban a producir materia de estrellas, porque se iban a producir agujeros negros, y llevó de coronilla a la gente de RIC durante un año. Este es el mismo señor que ha puesto la denuncia en Hawái contra el LHC. Es verdad que fue un juzgado de Hawái, una cosa rarísima. Ah, porque iba allí y entonces le pilla el lado de casa. Le pilla el lado de casa. Entonces, es curioso en el sentido de que, claro, yo quiero buscar una historia de ficción, como buen científico, bueno, busco una historia de ficción. Todo el mundo sabemos cuando hablamos de ficción que hablamos de ficción o nos asustamos. En particular, en el libro al final hay todo un capítulo donde se explica que es ficción y que no. Pero en realidad no es que Walter Wagner lea mi libro y se asuste, es que Walter Wagner está en este negocio de denunciar aceleradores desde hace 10 años. Claro, porque en estos temores y estas denuncias del señor que parece que se dedica a ello, a hacer las partículas que se abre, demanda judicial que pone, son fundados estos temores. No, hombre, esto es el milenarismo de siempre. Es decir, si uno se hace el cálculo de los señores que han predicho el fin del mundo, pues el fin del mundo se predice más o menos cada año, unas pocas de veces. Desde luego, cada década más, cada centuria más y cada milenio ni te digo. Entonces, pues esto es un fenómeno bien conocido, es un poco el miedo a lo desconocido. Yo esto lo comento con cierto detalle en un artículo que acabo de mandar a MadrimasD, la publicación científica. Yo entiendo que hay siempre tres razones para esto. Una es que la ciencia básica, como la ciencia de partículas, hacemos cosas un poco arcanas que estamos obligados a explicar a la gente. La gente entiende muy bien qué es la inteligencia artificial, por ejemplo. O entiende incluso bien qué es la astrofísica, que es una supernova, pero entiende mucho peor qué es el bosón de Higgs. La segunda es que manejamos máquinas muy grandes. El LHC es un bicho que da miedo. Entonces, claro, una cosa que da tanto miedo, que es tan grande, que es tan tecnológica, pues la gente dice, caray, ¿qué estarán haciendo estos tíos? Y la tercera cosa es que hay un poco el efecto este de club masónico, ¿no? A ver estos físicos de cerca están ahí metidos en un hoyo, si no están tramando algo. Sí, pero también puede ser esa cosa de, como está bajo tierra, ¿no? Está bajo tierra. O sea, es un poco lo que decía, claro, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible la magia. Hay veces que la ciencia básica, si no se explica, si no se comenta, si no se difunde, si no nos empeñamos en que la gente entiende lo que hacemos, que estamos obligados a ello, porque para eso nos paga el erario público, pues empieza a aparecer la magia. Y siempre que hay magia, pues hay un señor que dice, cuidado con los magos, que es para el mundo... El miedo a lo desconocido, el misterio y tal. Pero entonces, por ejemplo, una de las cosas que se están comentando en prensa ahora, que es que se va a intentar reproducir en pequeña escala el Big Bang, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A ver si nos lo puedes explicar. Muy sencilla. Este es la típica metáfora. Hay veces que en ciencia Einstein decía lo siguiente. Mi problema con la relatividad es que yo me pongo a explicar la relatividad con ecuaciones y no me entiende nadie. Quito unas pocas ecuaciones y pongo un poco de metáfora, me entiende un poco más gente, pero yo ya no sé muy bien lo que estoy diciendo. Quito todas las ecuaciones y pongo mucha metáfora, me entiende todo el mundo menos yo. Aquí hay un poco esto. Cuando intentamos hacer una metáfora, hay que tener cuidado con la definición de la metáfora. Efectivamente, en el LHC lo que hacemos es que aceleramos protones a energías muy altas. La ecuación de IST son partículas... El protón es más pequeño que el átomo, ¿no? Sí, el protón es el núcleo atómico, está hecho de protones y de neutrones. Se coge un protón de... Están ahí pegaditas, estos protones tienen carga positiva, los separamos, los metemos dentro de un acelerador, como son partículas cargadas los podemos acelerar y los acercamos a velocidades próximas a las de la luz. Una partícula con masa, cuando la aceleras muy cercana a la luz, adquiere energía por la ecuación relativista E igual a mc cuadrado. Lo cual quiere decir que cuando chocamos dos de estas partículas que están extremadamente aceleradas, creamos un estado puro de energía muy alto. Este estado puro de energía muy alto no existe en el universo desde el Big Bang, porque el universo ahora es un sitio muy frío, estamos a 3 grados sobre el cero absoluto. No hay, excepto dentro de las estrellas, fenómenos de alta intensidad, ¿no? Pero claro, cuando creamos este estado de energía extremadamente concentrado, estamos cerca de las temperaturas que teníamos un microsegundo después del inicio del universo. La diferencia es que esa temperatura, al principio del universo, estaba en todo el universo, y ahora está en un punto microscópico. Entonces, esa energía es muy concentrada... ¿Sigue existiendo ese punto del universo? Bueno, en ese momento que nosotros chocamos, estamos creando un punto microscópico donde hay una concentración salvaje de energía. Crean ese pequeño Big Bang, ¿no? Ese pequeño Big Bang, pero ojo, es un pequeño Big Bang de verdad. Es decir, en términos reales, si yo te diera con eso en la cabeza, es como si te diera un mosquito. O menos, o menos, incluso. No, básicamente hemos hecho el cálculo, es más o menos un mosquito. Un mosquito. Un mosquito, no poco. O sea, si el Big Bang de la leche se diera en la cabeza, es como si te diera un mosquito. Cuando estamos diciendo, es en densidad. Es decir, si yo cojo toda la energía que tengo en este puntito, pero claro, este puntito no es el universo entero. Entonces, no es que estemos creando un universo en pequeñito. Es que estamos recreando condiciones de energía que no existían desde entonces. Quizá con esta explicación de que si nos dan la cabeza sería como un mosquito, No nos mata. mucha gente se quedaría más tranquila a partir de ahora, ¿no? Pues sí, hay que entender las cosas. Ahora que hablaba de eso, de crear en ese punto esa energía tan, tan, tan grande, no sé si es verdad que dicen que hay un premio Nobel de física pendiente que es aquel que consiga aunar todas las fuerzas en una. Absolutamente sí. Que es ese momento, ¿no? Sí, absolutamente cierto. Este es uno de las grandes ambiciones de la física, y además avanzado. Es decir, las fuerzas, los físicos nos movemos por ideas curiosas como la de simetría, ¿no? Pensamos que el universo tiene que ser un sitio elegante, un sitio bello. Y esta idea te lleva bastante lejos porque la fuerza eléctrica y magnética, que se manifiestan como dos cosas separadas, ya se sabe desde primeros de siglos que son una sola fuerza, que hoy llamamos electromagnética, ya no nos asustamos. ¿Cuántas fuerzas hay realmente? ¿A veces no estás electromagnética, termodinámica? No, decimos que hay electromagnética, si queremos separar electricidad y magnetismo, electromagnética. Electromagnética, fuerza nuclear fuerte, que es la que me mantiene pegados los protones en el núcleo. Fíjate que los protones están cargados. Si nosotros no tuviéramos una fuerza que los mantiene pegados, los repelería la fuerza eléctrica y se rompería los átomos. Claro, pero lo que te preguntas es si tienen carga positiva a todos los protones, ¿cómo no se repelen? Porque hay una fuerza fuerte. La fuerza fuerte, que es mucho más fuerte que la fuerza electromagnética, por eso se llama fuerte, los mantiene pegados. Luego sabemos que los núcleos, como por ejemplo el horario, se desintegran. La fuerza que obliga a los núcleos a desintegrarse se llama la fuerza débil, y es mucho más débil que la fuerza fuerte. Finalmente tenemos la fuerza de la gravedad, que es la que nos mantiene pegados a la Tierra. Estas cuatro fuerzas, sabemos hoy en día que la fuerza débil, la de la desintegración y la electromagnética, son la misma, ya la hemos conseguido unificar. Esta es la teoría electrodébil que hemos testeado durante muchos años en laboratorio. Que bueno, o sea, que una de las cuatro ya solo hay tres. Hay una de las cuatro y ya nos quedan solo tres, electrodébil, fuerte y gravitatoria. Hay muchas ideas de cómo pegar la fuerte, que todavía no están demostradas, pero hay varias propuestas, etc. Y nos quedaría la gravitatoria, que nadie sabe muy bien cómo hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo. La gravitatoria la sabemos hacer, la sabemos una fuerte que sabemos tratar clásicamente, difícil de tratar cuánticamente, muy difícil de unir. Desde luego Einstein dedicó toda su vida después de la gran teoría. Einstein, con su teoría general de la relatividad, hizo uno de los monumentos científicos de la historia. Y el tío dedicó los siguientes 30 años de su vida a esta unificación que no consiguió. La manera de comprender el trabajo del físico es imaginar que lo que estamos haciendo es buscando señales muy definidas en mitad de un gran ruido estático de radio. ¿Buscan ustedes, como se dice de la forma clásica, una aguja o un pájaro? Buscamos literalmente una aguja o un pájaro. Entonces, claro, el problema es que sepamos dónde está la aguja, porque si no vamos un poco liados. Claro, claro, saber por qué zona y cómo es. Y claro, a veces es el chiste del borracho. Estamos buscando las llaves debajo de la farola, quizá porque es el único sitio de luz. Entonces, el físico de partículas tiene un poco de esto. Es complicado porque sabemos algunas de las cosas que buscamos, pero quizá... Las otras no saben por dónde pueden venir. Y una aplicación... Porque a veces, claro, a muchos nos fascina las partículas, la fuerza, el acelerador, pero una aplicación práctica para la vida cotidiana. Te voy a dar dos. No una, sino dos. Y además te voy a dar dos por los dos extremos. Porque esta es una pregunta que muy legítimamente se plantea mucho. Y esta es una cosa que, por cierto, yo discuto bastante en el libro de materia extraña, que se escribió con la excusa esta de hacer un círculo científico y con la vocación de acercar a la gente un poco a lo que es el mundo de la ciencia. Entonces, uno de los ejemplos que te voy a dar es en el siglo XIX. Pues hay un señor que está haciendo lo que en aquella época sería el LHC. Claro, está haciendo ciencia básica. Está jugando con unos cacharros, con electricidad, está mirando unos rayos catódicos que salen de allí. En fin, está jugando con la tecnología más avanzada del momento, buscando a ver qué es aquello. A ver qué es la naturaleza. En aquella época no hay ni Big Bang, ni manes supercontrales, ni nada. Pero bueno, él está allí jugando. Y en esto que ve que estos rayos que está estudiando, estos rayos raros, se mira a la mano y lo que está viendo es sus huesos. Se ha ido a quedar blanco cuando descubrió los rayos X. Ha descubierto los rayos X. Los rayos X han salvado cuántos millones de vidas. Es uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado. Los rayos X, no solo en aplicaciones comunidades, sobre todo médicas, han salvado incontables vidas. ¿Cómo se descubre? No porque hubiera un programa especial de ciencia aplicada para física médica. No señor, porque había un tío jugando en un laboratorio. Entonces, a menudo, la naturaleza tú le preguntas una pregunta y ya te contesta lo que quiere. Es buena costumbre hablar con la naturaleza continuamente. Ha pasado con los rayos X, ha pasado con el descubrimiento de la radioactividad, ha pasado con el transistor, ha pasado muchas veces. Entonces, esa es una de las formas de la ecuación. La otra forma de la ecuación es la siguiente. Tú sabes que uno de los problemas con los que nos vamos a tener que enfrentar en los siguientes 50 o 100 años va a ser con tener una red eléctrica completamente diferente a la que tenemos ahora. La red eléctrica de ahora es vieja, está recargada, nos estamos quedando sin combustibles fósiles, no vamos a tener petróleo dentro de 50, 60 o 70 años, y en algún momento el mundo va a tener que cambiar muy radicalmente. Vamos a tener necesidad de una red eléctrica extremadamente potente, conectada a fuentes de energía extremadamente potentes, no fósiles, porque se nos están acabando, o contaminan mucho, quizá tengamos una economía basada en el hidrógeno para mover nuestros coches, caray, necesitamos una superred. Esa superred que necesita transportar energía a distancias inmensas, ciertamente va a tener que ser hecha con cables superconductores. ¿Dónde se está desarrollando la tecnología más puntera del cable superconductores del mundo? En el cero. ¿Por qué? Por los imágenes superconductores del LHC. Y cuando tú haces ciencia básica hay un compendio de cosas. Hay la posibilidad de descubrir algo que no te esperabas, y que bueno, no voy a decir que sea antigravedad porque no me la creo, pero tampoco esperaba Roelgen descubrir sus rayos X, ¿verdad? Y el hecho de que tú generalmente estás avanzando la ciencia puntera... Avanzas la ciencia para poder avanzar en tus investigaciones, pero a veces esa ciencia... Pues es mucho más bonito pensar eso que pensar que la humanidad avanza por las guerras. Yo creo que la humanidad no avanza por las guerras. Yo creo que la humanidad... No, porque se me ha dicho, no, que tecnológicamente las guerras siempre tal, pero es mucho más bonito pensar que la humanidad avanza porque hay unos señores en un sitio subterráneo que tienen un anillo de 27 kilómetros... Y le están preguntando a la naturaleza de qué está hecha. Y una última cosa que es una curiosidad, porque por ejemplo, claro, la humanidad tiene muchos hitos, ¿no? Antes hablaba del descubrimiento de América con esa graciosa analogía que hacía, la llegada del hombre a la luna, por ejemplo, que es macro... Por supuesto. Pero una analogía, entonces, imagínense que un hito fue el hombre llega a la luna, un macro hito, ¿no? El macroespacio. Aquí está dotado microespacio. Sí. ¿A qué sería comparable este hito? ¿A qué sería comparable? De los hitos que ya ha llegado la humanidad, ¿a cuál sería comparable este LHC? Pues fíjate que esto no me queda del todo claro porque justamente el LHC estamos en el momento en que hacemos la pregunta, pero todavía no sabemos la respuesta. Y esto le pasa siempre a la ciencia de base. Un poco cuando tú mandas al hombre a la luna, antes de mandarlo, ya sabes que has acertado. Porque a no ser que se te queme la nave, has llegado a la luna. En el caso de la ciencia básica, tú te vas a la frontera de tu conocimiento a echar un vistazo. Y estás justo a la frontera porque no llegas mucho más. Puede ser que nos encontremos un territorio maravilloso. Y puede ser que dentro de cinco años los descubrimientos científicos que el LHC haya producido, aunque nos parezcan arcanos, nos permitan un entendimiento muchísimo más profundo de la naturaleza. Y efectivamente cuando reflexionemos dentro de unos 20 años, digamos, caray, qué momento tan histórico fue aquel. Es posible que tengamos mala suerte y hay un desierto donde estamos mirando. Y este sea un intento más de acercarnos... Pero ustedes no se rinden, ¿no? Nosotros lo rendimos difícilmente. Si no hay en ese desierto, ya buscarán otro desierto en el que encontrar. Nosotros lo rendimos difícilmente. Volviendo a lo macro, en Marte por fin han encontrado este verano agua y mira que se... Y mira que hemos la guerra para eso, ¿no? El LHC tiene, como todo lo humano, mucho de cocinilla y a la vez, que es lo mejor, tiene mucho de grande. Porque realmente hay que tener narices para decir, yo voy a estar 20 años trabajando como un negro a ver qué es esto de la partícula de Dios. Sí, y voy a estar trabajando 20 años en esto a ver qué encuentro si encuentro algo. A ver qué encuentro si encuentro. Sí, porque un problema que tienen ahora es que no saben dónde está el 80% del universo. No, no sabemos. Es que es muy... Claro, a una persona de la calle usted le dice, no, no, el universo lo conocemos y tal, pero es que tenemos un problema. Pequeño problema. Que el 80% del universo no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Y fíjate que una cosa que es bastante bonita es que los experimentos del LHC y los que realmente utilizas la poderosísima máquina que es, vamos, el Ferrari de combate de la física de partículas, los tíos que se esconden bajo una mina con un detector absolutamente callado que no quiere saber nada de ruido, están buscando la misma cosa. Son dos maneras diferentes de mirar al universo, dos maneras de, dos lupas, dos telescopios distintos. Y yo creo que así es como hay que ver la física, como gente que intenta entender el universo con sus lupas o echa sus redes a ver qué pesca en este mar del universo. ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!